...nuestras formas de ver el país. El diálogo civilizado precisamente conduce para que entre todos construyamos lo mejor para Colombia. En el tema de la reforma tributaria fuimos particularmente expresos en que una reforma no puede sacrificar el crecimiento de la economía, no puede sacrificar la inversión, menos el empleo, tampoco el ahorro y tampoco el consumo. La economía colombiana en los últimos años ha venido recuperando la dinámica de crecimiento, la inversión y también ha venido recuperando el empleo que perdimos, no solamente por la pandemia, sino por las circunstancias económicas y sociales del año pasado. En ese orden de ideas, vemos un mayor valor de los recaudos que se pueden precisar con hechos. Se acaba de aumentar el valor del presupuesto del año 2023. Hay que hacerle una pregunta, ¿de dónde salieron los recursos? Este año vamos a cerrar con un mayor valor del presupuesto. Nosotros venimos desde hace mucho más de tres meses diciéndole al país que esta reforma tributaria ninguna la necesita el país y hemos explicado cuáles son las razones para decir por qué no la necesitan. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar de postura por el solo hecho de que estemos frente al señor presidente de la República? No, nuestro pensamiento es el mismo y hemos dicho que el país no necesita esta reforma tributaria por las razones frondosas que hemos expuesto. La primera razón es que desde el punto de vista de recaudos tributarios, el país va bien. Al mes de agosto, no más agosto, el recaudo de los tributos en Colombia está por encima del 117%. Es decir, hemos recaudado una suma superior a 18 billones de pesos de lo que se tenía presupuestado. Al mes de agosto, este país ha recaudado 152 billones de información oficial de la DIAN, comparados con los 173 del año pasado, faltando cinco meses, hemos recaudado exactamente casi el ochenta y pico por ciento del año, de todo el año anterior. ¿Eso qué nos pronostica? Que vamos este año para un recaudo de unos 210 billones de pesos. ¿Eso cuánto es? Eso es casi comparado con el año pasado, unos 38 billones más. Entonces, esa circunstancia, más un crecimiento de la economía, no solamente del 10.7% el año anterior, sino que este año vamos para una cifra muy parecida al 8 o no sé, 7 o 9%. Nos manifiestan de que el solo crecimiento de la economía y las buenas cifras de los recaudos tributarios no hacen a la vista necesaria una reforma tributaria. Por supuesto que el gobierno siempre querrá más, tendrá necesidad de más y sobre todo sabiendo que el próximo año tenemos elecciones regionales y seguramente eso hará parte de su plan. Bueno, nosotros lo que le dijimos, presidente, que no creíamos que se necesitara la reforma, además porque tampoco está claro cuál va a ser el destino de los recursos, si va a ser el gasto o va a ser aliviar la situación fiscal del país. La pregunta que aún no ha sido contestada, pero que si en el evento en que nuestra ponencia negativa no tuviera éxito, porque tienen las mayorías dentro de las fuerzas políticas del Congreso, en ese evento, en ese y solo en ese, nosotros estaríamos a estudiar los temas que trae la reforma para hacerla menos gravosa, para hacerla menos inconveniente, para que dejara, para que no fuera como lo está haciendo hasta ahora un freno de mano al crecimiento de la economía y no se convirtiera en un mecanismo de ahuyentar la inversión y que también no se convirtiera en una fórmula para frenar el consumo, para frenar el ahorro y para caerle, como no, como dicen, con una narrativa bien diseñada de que este espeso de la reforma para que la paguen los ricos. Aquí se graduaron de rico el que se gana 10 millones de pesos en un mes y yo no sé qué tan ricos sean los que consumen las bebidas azucaradas y los alimentos procesados, no sé qué tan ricos sean ellos, que son exactamente las clases más populares del país.